Llega el desenlace de la división de honor de Call of Duty. Los mejores jugadores nacionales estrenarán Black Ops 3 en la novena Final Cut. Que no te lo cuente. Gamergy. 4, 5 y 6 de diciembre en IFEMA. Información y entradas en Gamergy.es. 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 En las raras veces funcionan. O sea, no con todos los jugadores. Por mucha calidad que tengan funcionan. Y más contra otros equipos que ya son un bloque formado de hace mucho más tiempo. Pues sí, chicos. Partido que vamos a ver a continuación. Este Kiff contra X-Quality. Kiff que como bien dices ya, no dependen de sí mismos. Así que bueno, igualmente no les vendría de más. Bueno, no les vendría nada mal, quería decir. Ganar este partido para ponerse al menos con una victoria en el casillero y tener alguna opcioncita más. Pero evidentemente las cosas están bastante complicadas para Keith por el momento Que además, como ya sabéis, incorporó a jugadores importantes de la escena En el último periodo de cambios Vamos a repasar esos jugadores, que siempre está bien Kame, Tohor y Flex Gobs no va a jugar por sanción Enfrente van a estar X-Quality con Kala, Super, Drumpf y Havichi En el día de hoy me parece que Kame no va a jugar Porque no llegaba de clases, tenía clases Así que supongo que jugarán Freezer y Jaco en el equipo de Keith Junto a Tohor y Flex Tohor que por lo que sé está en muy buen nivel Tohor está... Y en el lado de X-Quality si no me equivoco Bueno no, y en partidos oficiales también se lo está sacando Estuvo bien pero más irregular que bien Yo diría que... Bueno, la verdad es que ha estado en general bien Pero sí que se le ha echado de menos en algún mapa importante Y por parte del equipo de X-Quality Havichi me parece que sigue sin estar y volverá a estar Lozano Que ayer dio una buena imagen Y realmente me sorprendió que el equipo de X-Quality En el día anterior ganase a Nation Con un machete que no estuvo al nivel del equipo Ni mucho menos Y ayer que Lozano se hizo unos cuantos mapazos Jugó realmente bien X-Quality perdió Pues sí, efectivamente La verdad es que X-Quality que también están ahí... Muchos altibajos Con algunos altibajos, efectivamente Y vamos a ver cuáles son los mapas que se van a jugar en este partido Mapas que van a ser... El primer hardpoint será en Detroit El buscar y destruir en Solar El enlace en Biolab Y si llegásemos al cuarto mapa sería un hardpoint en Retreat Y el último un buscar y destruir en Riot Pero cambiando el quinto mapa Preguntáis por qué la sanción de Goz Bueno, pues le ha caído un partido tan solo Por un insulto que lanzó a Sucri Luego lo borró en el Twitter Pero ya sabéis que no se permiten insultos En cualquier competición seria del mundo y del universo Así que en este caso Bueno, como tampoco ha sido una cosa demasiado... Ha sido una cosa grave Por eso se le pone un partido Pero no ha sido excesivamente grave Así que por eso se le pone solamente un partido a Goz Un poco la de Mascherano, ¿no? El fin de semana No sé qué ha pasado con Mascherano al final ¿Cuántos partidos le han caído? No me he enterado Pero también... Según el Barça Es que allí en Argentina significa otra cosa Según el Barça Sí, claro Y si me aprendo yo todos los insultos en chino, cantonés Tampoco te entienden Y bueno, es que allí significa Alotlet de Lizzie Allí, pues mira Pues ya está, ¿no? En fin Así está el deporte, amigos Estamos casi mejor en los esports Que en el deporte normal Pero en fin Bueno, pues ya sabéis por qué no juegan Goz ¿Quién va a jugar en lugar de De Goz? ¿Lo sabemos? Sí, ya te lo he dicho Jugarán Jaco y Freezer Los dos jugadores que estaban hasta ahora en el equipo de Keith Pero que han pasado a ser suplentes Efectivamente Bueno, pues estamos dos partidos a Mascherano, nada más Hashtag Ángel Indignado Bueno Tú le puedes decir eso O sea, lo que ha dicho La tal de tu hermana, ¿no? Le ha dicho al árbitro Pues ya sabes Que solo dos partidos Bueno ¿Pero es eso, Ángel? No sé ¿Por qué será? ¿Por Unicef puede ser? No sé si será La publicidad de Unicef O por los jugos de piña Son las curts A Sergio Ramos Por llamarle sinvergüenza a los árbitros Le cayeron cinco partidos También es verdad que Se puso a la cara Directamente Sergio Ramos Y le dijo sinvergüenza Como tres o cuatro veces A mí me metieron tres Por llamar sinvergüenza al árbitro también Pues hombre Bien caídos están los tuyos también Pero Pero tuve mis razones Tuve mis razones Es peor decir a alguien Eres un sinvergüenza Que no mentarle a su hermana ¿No? Exacto Es mucho peor Ya lo sabéis chicos A la familia De hecho Pepe solo quería dar un masaje A Casquero Pobrecito hombre Pepe tuvo una época Está muy tranquilo últimamente Yo creo que le han Le han metido Drogas muy chungas a Pepe Porque es increíble Lo poco que se habla de Pepe En los últimos Tres temporadas Me atrevería a decir Que lleva tres temporadas Además Una de ellas estuvo a muy buen nivel Una patada Bueno vamos a hablar Vamos a hablar un poquito Vamos a hablar de este partido ¿Quién va a ganar? Kaiser Dímelo Acierta Uf Yo acertando Kif Tres a uno Kif pero ¿Seguro? Sí Sin Kame y sin Goss Pero con Jaco Va a ganar Jaco se la saca con la corta Bueno la verdad es que Es quality como bien has dicho antes Pues tampoco Tampoco es que Estén teniendo Un sprint Fantástico Son dos equipos De hecho hay muchísimos equipos Con altibajos Ahí los veis en la tabla Yo creo que Se libran los Tres de arriba Y Kif Que se ha mantenido En su línea de perder Pero desde Overgame hasta Squality Creo que ninguno se libra De los altibajos Expressive Ganó el primer partido Contra Payne Y luego se situó Uno tres Overgame Gana dos partidos Y pierde dos Es así Todo el rato Shao De repente Dicen videos Que no entrenan Pero ganan Y el día que dicen Que han tocado un poquito más El KOF Pierden Infinity Que no los hemos visto Muy acertados Y Nation Que llevan una racha De tres partidos Seguidos perdidos Están siendo todos Muy 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 irregulares Y esto Puede repercutir mucho Luego en los playoffs Ojo Ángel Pues sí sí Puede ser Puede ser importante Igualmente Mañana recordad Que tenemos Clásico Aquí Giants Gaming Contra Payne Gaming A las nueve y cuarto Más o menos Empezaremos con el Infinity contra Nation Y bueno Partidazos Los de mañana Yo creo que los dos Infinity hoy ha mostrado Un buen nivel Nation que es un equipo Que ya sabemos Que está bastante bien Y el Giants contra Payne Que siempre es un Giants Contra Payne O sea desde Bueno primero contra segundo Desde aquí Bueno que fue En la final cap H2O Cuando vimos aquel Mítico encuentro Entre el equipo Donde estaban Stacks, Alonso Hispano Y Gobs Creo Puede ser Method Ah y Method Es verdad Estaba Method Me he confundido Estaban Method, Gobs Stacks y Alonso Un Pain Gaming Que se conocía En aquel entonces Como bueno Se decía que era El mejor equipo español Porque estaban estos jugadores Porque estaba Stacks Que era un jugador destacadísimo Porque estaba Method Que era un jugador Y luego fue el equipo De Giants Y enfrente venía Tohore, Legends Stilex y Peluca Pero los favoritos Era Payne Era Payne Exacto Payne además Que la estaba liando Por Europa Estaban haciéndolo francamente bien De hecho ganaron Si no me equivoco Fueron a 5 lanes En un mes Por Europa Ese mismo equipo de Payne Y llegó Giants Y les ganó En la final cap H2O Sí Además Fue muy épica Hace 3 años ya De aquello 3 años Llevamos aquí Con el COD Exacto ¿Cuántos partidos Habrá hecho la LVP De Call of Duty En estos 3 años? Millones Más que ninguna otra competición Del mundo posiblemente Quitando a la MLG Y andaremos ahí Y andaremos ahí Que el otro día lo contamos Y la MLG No ha hecho tantos Como parece Estamos por ahí Con la MLG Bueno pues Activision Péganos un toquecito Un algo Un gracias Por lo menos Por estos años Por lo menos Un abrazo Un abracito Un apretón de manos Aunque sea Un beso Yo con un apretón de manos Me conformo Sí porque un beso Depende de quién Depende de quién ¿Cómo se llama el calvo este De Black Ops 3? Que nunca me acuerdo Wunderhard Mike Wunderhard Wunderhard David Wunderhard A mí me parece abrazable Parece Yo le pegaría un abrazo Es como achuchable Es un tío majo De verdad es que Siempre que le veo hablar Digo ¿Le frotarías la coronilla? No No me gusta tocar Las calvas de la gente Mira hoy Tanta gente que me ha llamado A mi calvo Empiezan ya Empezáis algunos jugadores Que me lo habéis dicho Hoy por el Twitter Empiezan algunos jugadores Con 20 años Que es la gente Que se queda alopécica De verdad Pues con 20 18-19 años Ya empiezan a perder el pelo Muy a saco Y lo que no saben Es que me han dicho Oye Dinos consejos Cómo afrontar esta situación Digo Que sepáis Que yo no me voy a quedar calvo Que mi padre no es calvo Y mi madre No tiene problemas Podrías perder algo Yo me voy a quedar así Más o menos Como estoy ahora Así que suerte Suerte con la calvicie Queridos amigos Que ya estáis haciendo Ahora es a ti El que te toca Divertirte Ángel Yo tengo 31 años Así que si tenéis mi pelo Con 31 años Yo os daré Os daré Hay gente con mejor pelo que yo Axel se va a quedar calvo Debido a tanto producto Que se echan a rebajo Axel lo tiene Lo tiene bastante mal Vamos a ver qué pasa Qué pasa con Con la partida Están ya los jugadores Entrando De hecho está todo Del equipo de Keef Confirmamos que van a ser Finalmente Toho, Jaco Freezer Y Flex Tengo muchas ganas En verdad De poder volver a ver A Flex Y a Toho Porque si no me equivoco No hemos visto todavía A este equipo De Keef en streaming Pues sí Me gustaría saber Las opiniones De la gente Qué apuesta la gente Para este partido Porque Realmente Yo te he dicho 3 a 1 para Keef Pero Keef Va 0 a 6 Es quality No está como para tirar cohetes Está noveno Necesita los puntos Y no sé cómo ve la gente Este partido Pero evidentemente Podría ser hasta un partido De un 3 a 2 La gente está hablando De temas alopécicos Voy a preguntar por aquí Quita el sonidito Escala Que ha venido Ha venido rapidísimo Y ha empezado a hablar Por el micrófono Estoy preguntando por aquí La gente preguntándote Tu edad 31 Ya lo he dicho 31 Amigos Así es la vida Nací en el 84 Así es Nació con este pelo Y con ese pelo Se quedaron Pues sí La verdad es que Llevo con estas entradacas Desde que tengo Pues eso Los 21 años Que es cuando se te cae El pelo más a saco Pero bueno Al menos no he ido a mayores ¿No he ido a mayores? ¿Qué edad hay? No Sí que es verdad que Me clarea más Es decir Tengo menos densidad Pero ahí se ha quedado Ahí se me ha quedado De hecho tengo aquí Un lunar Que es con el que Me marco siempre A ver hasta donde Me llega la calva Y ahí no ha pasado Así que estamos bien Estamos bien de momento En ese tema Y por aquí la gente Hablando un poco De bueno De cuando hay counter Counter vendrá después Recordad que estamos En la super week De COD Y de hecho Me estoy mosqueando un poco Porque los jugadores Están tardando un montón En entrar A ver si espabilan Porque llevamos ya 11 minutos de retraso Respecto de la hora estipulada Así que me sorprende Que no estén todavía Por aquí los jugadores listos Y después vendrá El partido de De CSGO De hoy Que si no me equivoco Es un overgame Contra No me acuerdo No pasa nada No me acuerdo No me acuerdo Piénsalo Acuérdate Míralo Porque aquí de momento Todavía está la gente del COD Sé que he jugado overgame Contra un equipo Que es uno Pero no me acuerdo Acuérdate ahora O sea Míralo Porque cuando quede Cuando quede un mapa Empezará a entrar La gente total del counter Y como no se pasa El partido que viene hoy Se te van a tirar al cuello La gente del counter Ya esté aquí Yo sé Chicos del counter Que ver el COD Puede ser duro Yo lo sé Yo llevo Con el COD 3 años Y sé lo duro que es Pero aguantad Porque el CSGO Viene pronto Y de todas maneras Vamos a ver un partido Muy interesante Oye Nosotros Yo muchas veces Me quedo a ver el counter Claro que sí El counter mola un montón Bueno pues Mira ya tenemos a todos El GO Esperemos que estén Que estén todos Jornada 5 Exodus Es verdad Overgame contra Exodus Va a ser el partido de CSGO Que veamos a continuación De hecho ya está por ahí Al fondo Canicat Que acaba de llegar Viene con los Illuminatis Por detrás Justamente Así que Le siguen Le siguen en procesión De hecho Los Illuminatis Es espectacular El poder que tienen De hacer lo que quieran De hecho ya Me han dicho Quién va a ganar Las elecciones Y todo Porque lo van a decidir ellos Quién va a ganar No te lo puedo decir Porque es una cosa De secreto absoluto Va a ganar Rajoy Va a ganar Rajoy Chicos Que lo sepáis Lo siento Si os gusta Rajoy bien Pero si no Y si no también Porque lo han dicho Los Illuminatis Y van a ganar Va a ganar Rajoy Va a ganar Rajoy Que lo sepáis todos Es que además Que no hay nada que hacer Si le dicen los Illuminatis Ni Ciudadanos Ni el Pedro Sánchez Este que es muy guapo Pero no sabe hablar mucho Ni el de la coleta Es que el de la coleta Ya es que el de la coleta Perdió el tirón Aburre Perdió el tirón ese hombre Es como Pero ¿Haces algo Con la vida? No sé Va a ganar Rajoy chicos Yo cuando salió Pablito Era el típico Que pensaba que Acabaría de presidente Y se cortaría la coleta El día que le nombras Un presidente Fue la coleta Vamos a ir arriba a España No sé yo si Rajoy Defiende mucho Los valores patrióticos Realmente Yo sé que Hay gente de derechas Mientras apoye Los eSports Perfecto El que saque un programa De eSports Se lleva mi voto Rajoy Los eSports Más avanzados Que ha visto subidas El solitario del Windows Eso es lo más eSports Que ha visto De hecho Rajoy Lo que diría El parchís online El parchís online Sí Puede ser Pero aparte de eso Rajoy Los eSports La última conferencia De Rajoy Que yo recuerdo Es que los españoles Son muy españoles Y muchos españoles Muchas gracias Tengo que decirte en secreto Que ha habido dos partidos Que se han interesado Por los eSports Era secreto Pero ya ha pasado un tiempo Uno era UPyD Y UPyD está en el pozo Y otro era Ciudadanos A mí no me gusta mucho Va peor que Kif Pero al final Le voy a tener que A este paso Le voy a tener que votar Porque es que no hay otra Bueno Hablando aquí de política De actualidad De la vida Nos vamos con este partido Con este segundo partido Del día Este X-Quality Contra Kif Dale Kaiser Los que queríais ver ya Al equipo de Kif En streaming A este nuevo equipo Vais a poder verlo Al menos disfrutar De Tohor y de Freezer Y de Flex Perdón Súper ahora El que no consigue impactar Con nadie Tohor que empieza fuerte Se lleva la primera Vamos a ver Que está muy enchufado Con la bal Que sabe que está rotísimo En PS4 Eso no se mueve No se mueve nada Es una vergüenza Ahí puede conseguir otra más Tohor sin problemas Lo pille por la espalda Drums Recarga su bal Le pilla finalmente Por la espalda El amigo Kala Yago que intenta Meterse para adentro Uno de los mejores SMGs En este juego Que tenemos en nuestro país Yago que se da la vuelta No consigue acabar con Kala Ahora es Flex El que viene en apoyo Va a intentar acabar Con ese jugador Se lleva el primero Sale para afuera Strumz Que está fuertísimo Desde la zona de la escuela Para acabar con ese Con Flex Que estaba en la zona central Freezer Buscando la zona del respond De momento los primeros puntos Que han caído a manos Del equipo de Squality Pero aquí lo que vale Es el respond Compañeros Doble de Kif Otra más de Freezer Triple de Kif Lozano que ha caído A manos de Freezer Y Freezer que sigue rotando El Hardpoint Que se lo intenta asegurar El equipo de Squality Y no sé quién lo tiene forzado Sí, lo tiene forzado Kif Porque está ojo El que entra por la espalda Flex que ha acabado con Droom Freezer Cubriendo desde la zona De los cargamentos Ahora sí Se mete con esa doble Flex Va a asegurar el Hardpoint Y empieza ahora sí A sumar el equipo de Kif Muy bien situado Pues sí Bastante bien colocado Pero el marcador Está igualadito Kif Eso sí Que ahora ya se pone por delante Gracias a la posición Que han tomado Se moría ahí Super Lo veíamos desde su punto de vista Droom Intentando ganar La posición Ese pasillito verde De momento no lo ha conseguido Está muy bien colocado Ahora el equipo de Kif La posición Perfecta De momento 40 Casi a 19 Duplicando en puntuación En el equipo de Kif Ahora sí 40 a 19 22 puntos de diferencia Para ellos Se muere Flex Es una doble de Lozano Pero responde bien Tojor con otra Doble más Tojor que no puede Con Droom Droom controlando la zona De la calle Pese a todo el equipo De Xuality Que no consigue acercarse Ni siquiera a la zona Del hardpoint Y nos vamos a ir al parking Parking Que se va a activar En breve Y ya está aquí Flex Controlando el equipo De Kif De momento Con rotaciones Muy eficaces La verdad Sí Muy bien Muy solvente Dominando el equipo De Kif Flex el que aguanta Desde dentro Doble del equipo De Xuality triple Problemas para Flex Que le vienen por todos los lados De momento Consigue la primera Salva la situación Consigue también la segunda Freezer Que consigue también la tercera Acabando con Droom Por una doble Del equipo de Xuality Se mete Tohore para adentro Vamos a ver Punto caliente en disputa Recibe muchísimos tiros Va a esperar el apoyo De sus compañeros Por la zona De la rampa Doble del equipo De Kif Otra de Flex Doble de Xuality Super y Druz Que responde en Flex Que busca ese jugador Acaba con Super Se mete detrás de la ambulancia ¿Qué puede hacer el equipo de Kif? Pues esperar a que le venga ese jugador Impacta un montón de balas Sobre el ozano Pero no es posible acabar con él Super que se mete Desde la zona De la casita Sigue sumando el equipo de Kif Y ampliando las diferencias Super que pilla al primer jugador Por la espalda Se da la vuelta Conseguir la doble Super asegura estos últimos 15 puntitos Que van a caer Sin ningún problema A manos del equipo de Xuality Va a recortar diferencias Pero yo creo que No es suficiente Porque el equipo de Kif Se sitúa ya En este hardpoint del hotel Y le va a ser realmente complicado Al equipo de Xuality entrar Va a ser bastante complicado Vamos a ver Porque está Perfectamente situado El equipo de Kif Una de Freezer Acabando aquí con Kala Pero se muere Está Jacoby girando la puerta Trasera Al lado de ese cadáver Siempre mosquea mucho Asoma Pero se encuentra de cara Con Lozano Que se lo lleva por delante Esta Flex pese a todos los apoyos Impecable Llega Kala por la espalda Con la doble baja El equipo de Xuality Que ha cambiado ahora El color del hardpoint Se mete para adentro Pero también es Jaco El que consigue esa baja Muy fácil Jaco que se muere Otra más de Freezer Y ahora Ha vuelto a perder El equipo de Xuality La posición En ese hardpoint Kif Que lo recupera Sin ningún problema Doble de Tohor También desde dentro Llega Lozano Pero se encuentra Con ese jugador Que era Tohor Tohor que se ha hecho la triple Al final se lo ha cargado Su compañero Jaco Pero Tohor Que se había hecho una triple Impecable Para seguir aguantando Este hardpoint El equipo de Kif Que está por delante En el marcador Marchándose ya A una distancia Importante Keiser Ahora mismo Es una ventaja De 60 puntitos No está mal 60 puntitos Muy muy importantes Doblando en el marcador El equipo de Kif De momento Dominando muchísimo A Xuality Otra más de Flex Que está muy fuerte Otra más de Jaco Ahora sí Para acabar con Drums Fíjate que si Jaco Es el jugador Que menos enchufado Está de su equipo Imagínate como están Los demás Flex aguantando desde la esquina Triple del equipo de Kif Otro jugador Que le viene por el fuego Pero es Jaco El que acaba con Kada Sin problemas El viene por el salto Pero está Flex Ahí preparado Super que consigue una baja Jaco que viene en apoyo Doble de Super también Que no consiguen defenderlo Ahora sí Doble del equipo de Kif Que responde Freezer y Tohor Drums que ha acabado con Flex Intercambio de bajas Ahora no suma a nadie Ahora sí Suma a Xuality Doble del equipo de Xuality Triple Y aún así es Jaco El que sigue sumando Madre mía La que le ha metido Con la Mela Yéndose para adelante Con el dash Consigue otra Jaco Tiene ese jugador Detrás del gym No va a conseguir acabar con él Pero es Flex El que viene en apoyo Sigue sumando el equipo de Kif Se mete Xuality Cala Aguantando Tumbadito detrás de los cadáveres Vamos a ver Le pueden venir por cualquier lado Ahora sí Tiene apoyos Está Lozano con él Pero Xuality Rascando puntos Xuality simplemente Se está limitando A rascar puntos Y el equipo de Kif Que mantiene una diferencia Nos vamos al Ecuador Ángel Y esos 50 puntos de diferencia Que siguen a favor del equipo de Kif Pues sí Por delante el equipo de Kif Con una ventaja Que bueno Ahora ha conseguido recortar Bastante el equipo de Xuality Pero no sé si Va a ser suficiente Para tomar de vuelta El control de este hard Fue en Tochor Acercándose Hacia la zona del cubito de Atlas Cubito de Atlas En la que En donde hay un jugador Metido del equipo de Kif Tochor se da la vuelta No va a conseguir acabar Con ese jugador Se llevó a Cala Mientras tanto Pero no fue suficiente Lozano aguantando Pero se muere ante Flex Doble para el equipo de Xuality Frizzer consiguiendo aquí Una baja que no aporta demasiado Al desarrollo del hard point Le van a pillar además El equipo de Xuality Que se hace de vuelta Con el punto Y están sumando Recortando las diferencias A poquitos segundos ya De quedarse Bueno ahora mismo A 40 segundos exactamente Super lanzando granadas En topa Con ese chaleco antibalas Doble para el equipo de Kif En esa parte de la calle Lozano desde el fondo Y dando también lanzar las suyas No va a conseguir dar a nadie Al final sí Al final se va a llevar A Jaco por delante Decía yo No va a dar a nadie Con esa granada Al final consiguió acabar Con un jugador Es una triple Al final para el equipo Uy para Lozano Para el equipo de Xuality Xuality que se puede hacer Con este Con este Carapoint Está cala metido dentro Y va a seguir sumando Xuality Al final se muere Es una triple Para el equipo de Kif Pero Xuality que está bien situado Kif que recupera ese carapoint Quedan todavía 40 segundos Está ya cometido dentro Se va a subir al sitio Perry Ahí nunca he conseguido subirme yo Ángel Es imposible Ah pues mira Yo empecé De hecho, lo vi aquí una vez y digo, ve a ver si se puede. Y sí que pude. Yo todavía no lo he conseguido. Cómprate los brazos, muy bien, pero las manos las tiene regular, Kaiser. Nada. De mantequilla. Me ha hecho gracia a mí mismo. Eres muy gracioso, Ángel. De hecho, preséntate al club de la comedia. 129 a 149. Ha conseguido recortar muchísimos puntos el equipo de Squality. Freezer, metiéndose por la zona trasera, intentando conseguirle respawn. Mira, Super que bien colocado estaba ahí. Eso sí que no se lo esperaba. Además, con la corta de esa distancia, Super que va a aguantar la zona del cuartito, pero dos jugadores ahí metidos. Eso es peligroso. Ese sí que no se lo esperaba. Yaco, Super que se mete para adentro para aguantar el hardpoint. Todavía son unos cuantos puntos de diferencia, pero Super sale para afuera. Muy agresivo. Cala. Estaba sumando detrás de una pared. Si miro la pared, pues los enemigos a mí no me ven y ya está. Y sigo sumando. Viene en apoyo Lozano para acabar con Tojor. Vámonos con Lozano. 97-28. Sale para afuera. Triple de Squality. Ojo, Ángel, que se pone por delante Squality después de estar 50 abajo. Yaco que acaba con Lozano. Intercambio de baja escala que no puede con ese jugador. Vuelve a intercambiar bajas el equipo de Squality y sigue sumando Super. Le está saliendo muy bien este hardpoint de esta zona del parking. Veremos si la rotación es buena. Lozano que consigue la doble otra más de Super. Estos 12 puntos que caen a manos del equipo de Squality, Ángel. ¿Qué han hecho? Se han salido. Cuando quedaban 12 segundos. Ahora sí, suman los últimos 5 el equipo de Squality. Se han quedado por lo menos. Pero bueno, son 20 de diferencia para Squality. 20 de Squality. El equipo de Kivka ha perdido aquí el control del hardpoint. Veremos si son capaces de recuperarlo. Freezer se mete para adentro. Sin ningún problema. Solo ha necesitado una baja para conseguirlo. Se sale ahora de más. Super que le clava la granada por la espalda. Tojor se mete para adentro. El primero y el segundo que bien lo ha hecho Tojor. Ahora para recuperar ese hardpoint para su equipo. Se da la vuelta. ¡Qué bonito Tojor! No, al final fue baja de Yaco, pero Tojor que parecía que estaba a punto de morir. Al final consiguió esa baja el equipo de Kivka. Kivka está a punto de empatar de nuevo el mapa a falta de un minuto. 20 segundos que bien lo está haciendo Tojor desde el cuartito de la ventana. Otro jugador más. Esta vez no va a poder con Drumpf. Pero es Freezer el que está en el apoyo. Sigue aguantando el equipo de Kivka desde dentro. Punto en disputa. Está ahí metidito en la esquina. Van a conseguir una y dos. Aparece Flex cuando más lo necesitaba el equipo de Kivka. Triple para Flex. Y el equipo de Kivka se va a ir con una ventaja aproximada de 10-12 puntitos. Y a falta de un minuto ya pueden hacerlo bien en la zona de la escuela porque el que se lleve las primeras bajas se va a llevar el mapa. Ángel, por favor, no. Otro hardpoint en Detroit. Así no. Full team de Squality. Squality va a sumar y va a empatar esto sin problemas. Cala que sale para afuera sin mirar a dónde vas, muchacho. Tohork que viene por la zona central. 191-193. Ángel, por favor, parad esto. Ya vale de tanto mapa igualado. Tohork que se mete para adentro. Suma Kivka. Están a tres de diferencia ahora. Otra de Lozano intentando entrar. Triple de Squality. Tohork que salva los muebles acabando con Lozano. Se sale para afuera. Punto caliente en disputa. Tohork que tiene que entrar. Doble del equipo de Squality. Drums que se mete para adentro. Van a empatar esto a falta de 15 segundos. 198-200. Es que aquí no suma nadie. 200-200. Empata muchísimos puntos. Drums que suma. El equipo de Squality está adentro. ¡Esto es de Squality! ¡207 a 200! Ahora sí, Squality se agencia el mapa finalmente. Madre mía. ¿Por qué me dais estos finales de mapa? Por favor. Ya vale. Pues Squality se lleva el mapa en el último hardpoint. La verdad es que no sé el equipo de Kiv que lo tenían muy bien al principio. Una ventaja de 50 puntitos. Luego lo han ido se definen las bajas simplemente, Ángel. El equipo de Kiv ha conseguido unas pocas bajas más. No nos la pone el juego porque no quiere que las digas. Se han bugeado, pero Super ha conseguido... Bueno, ahora las puedo ver. Pero Super ha conseguido, si no me equivoco, las bajas que no ha conseguido Jako. Jako ha estado un poquito más desenchufado. Fíjate, Super ha quedado 28-30, Jako 24-32 y esas cuatro bajas de diferencia posiblemente sean lo que marquen. Bueno, también ayudan... Dos del equipo de Squality con 37 bajas ayudan mucho porque ninguno del equipo de Kiv llega a las 35, salvo Tojo. Entonces... Esto es así. Tomas y defensas están igualadísimos. Se resume en kills. Porque son puntos muy cerrados y ha ganado en kills el equipo de Squality. Ha hecho un hardpoint muy bueno dentro de la escuela. De hecho, ha remontado... Al final ha acabado 14 arriba. Ha sumado esos últimos. Es cierto que el equipo de Kiv ya lo tenía perdido y ha dejado de intentar entrar. Pero ha remontado 12 abajo. Iba 12 abajo el equipo de Squality antes de la escuela. O sea, que ha sumado mucho más de la mitad de ese hardpoint. Dicen por aquí, Super mata de una bala, suerte de Squality. Yo creo que no ha sido tanta suerte. La verdad es que el equipo de Kiv, salvo Tojo, que sí que le hemos visto luchando dentro del hardpoint como si le fuese la vida a ellos. Un poquito más discreto. No ha acertado. Yo creo a posicionarse... A sentarse... Es que en ningún momento se han asentado en la zona de la escuela y ese ha sido el hardpoint clave para la victoria de Squality en este primer mapa. Así que... Nos vamos al Solar. Para mí, aquí, el equipo de Kiv individualmente... En mi opinión, superiores. Tanto con Flex como Tojo para el buscar y destruir. Me parece que... Que podrían llevarse este mapa el equipo de Kiv... A mi parecer y poner el 1-1. Veremos, Ángel. Vamos de momento con el ataque... Sí, yo confío en que el equipo de Kiv se va a llevar este buscar y destruir. Ahora me darán en toda la boca. 6-0 y se acabó. La maldición del caster. Nos vamos con el ataque del equipo de X-Quality. A la izquierda de vuestras pantallas. Nos vamos con Drum. Vamos a ver qué plantea el equipo de X-Quality. Primer ataque básico al objetivo de B. Lloven las piñas. De momento no impactan en nadie. Drum te ha visto el primero. Da el callout y se pira para adentro. Toma la zona de la casa. Primero para Lozano sobre Jaco. Muy bueno. Ahí, Drum. Muy atento para acabar con Tojon. Está plantando. El equipo de X-Quality. Van a pillar a ese jugador. Es Flex el que ha acabado con Drum. Intercambio de bajas y es Lozano el que se levanta para acabar con Flex. Se queda Freezer solo que también acaba cayendo y primera ronda para el equipo de X-Quality. Pues sí. Primera rondita para ellos. Cuidado con X-Quality que no ponga aquí el 2-0. Yo creo que ya sería el hundimiento confirmado. Del equipo de Keefe que ya de ninguna de las maneras podría liberarse de lo que viene siendo el pozo. Así que, bueno. Si pierden este partido Keefe, yo creo que de las... Un sprint completamente inesperado con los últimos cambios además también. Bueno, esperemos que se animen un poco y reaccionen y puedan de momento poner el empate a uno en mapas. De momento el equipo de Expressive se pone 1-0 por delante ante el equipo de Oceans. Acabo de ver el tweet de Bayon. Oceans que también va una de cal y una de arena. Sí, bueno. Pero Oceans al menos está por la zona de arriba. Expressive que parece que sí que ha espabilado. Lleva dos partidos seguidos ganando. Bueno, pues estamos aquí. Cuidado, han muerto ya dos jugadores de Keefe. Tres contra dos. El último fue Kala. El que acabó con ese jugador, Tohor se la devuelve. Tohor acaba con Kala. Y está aquí buscando a ver si puede plantar con comodidad. Yo creo que podría hacerlo, pero no se fía Tohor. Ahora sí, se dedica a plantar en este momento. Bomba plantada para Tohor. Y para el equipo de Keefe. ¡Uy! Sí, es Super el que llega desde el fondo. Tohor que no pudo responder a Super, que la verdad es que le están dando todas las balas. Yaco que va a tener que venir a echar un ojo. Va a conseguir acabar con Super. Cuidado porque le tiene ahí. Se lo encuentra. Se mete en el rinconcito, por favor. Madrecita se va, pero no lo consigue. Drunk le pilla por la espalda. Y va a desactivar el jugador de X-Quality para poner aquí el 2 a 0. Bueno, pues rondita para X-Quality. Kaiser en defensa. Les ha costado un poquito más que el ataque, pero X-Quality que pinta bien también para este buscar y destruir. Sí, parece que de momento están muy confiados. Se llevan la segunda ronda. Consiguen este mini-break. Veremos si aseguran ahora eso. En esta tercera ronda serían muy buenas noticias para el equipo de X-Quality. Nos vamos con Lozano, si te parece. Va a ser el portador de la bomba. Ataque dirigido otra vez hacia el objetivo como una C-AP. Se va a meter Lozano aquí en la zona de Suani. Cubriendo un poquito la zona trasera. Vamos a ver aún así. Es el portador. Debería avanzar un poquito con sus compañeros. Ahora sí, avanza Lozano. Se viene para adelante, pero es Flex. El que acaba con él finalmente. Lo ha pillado en el aire. Se lo ha llevado sin problemas. Le viene ese jugador. Es Toho rapidísimo para acabar con Kala. Drums que intercambia y acaba con Toho. Super y Drums. Contra tres jugadores de Kiff. Jako, Freezer y Flex. Pero es Freezer el que está rapidísimo y se queda. Drums solo contra tres. Se lleva la primera sobre Flex. Importantísimo. Todavía tiene tiempo. Además tiene a los jugadores del equipo de Kiff separados. No consiga impactar con el primero. Finalmente se lo lleva el riflo que lo tenía ganado desde el principio el jugador del equipo de Kiff y pone el 2-1. Tiene la oportunidad el equipo de Kiff de quitarse ese break de encima que le había hecho el equipo de Skull. El Oracle de Kaiser que... ¿No está puesto? Te vamos a arrancar un brazo cada vez que no pongas el Oracle. No, por favor. Vivo de ello. Bueno, pues... Sí, 2-1, ¿no? 2-1, 2-1. Sí, 2-1. No, estoy pendiente de los flameos que me ponen. Juraría que estaba puesto de verdad. Escate de láticos. Ya está, arreglado. Bueno, pues... Nueva ronda. Estamos con el punto de vista de Flex. Avanzando por la derecha del equipo de Kiff. Que necesitan ganar esta rondita para poner el 2-2. Tener un poco de tranquilidad porque de momento... No sé. No se les está dando demasiado bien tampoco este partido. Flex se mete a la espalda. Consigue sorprender a Super cuando asomaba, pero la primera baja fue de Drums con la granada. Esperando Flex que se va a venir para la espalda. Y no sé muy bien la idea de Flex. No lo han dejado pasar por ahí. Dice, bueno, pues si no me dejas pasar en vez de hablarte y de dejar que me dejes espacio pues me doy toda la vuelta. Comunicación. El equipo de Kiff... No le vio Flex. Fíjate que le veía yo que no jugaba en el juego. Y no consiguió ver a Drums. Ahí asoma Freezer que se va a llevar a Lozano. Pero es que la bomba está caída en medio. El movimiento que no ha sido bueno de Flex. De hecho es que no entiendo el movimiento de Flex. Le estoy dando vueltas. Y no me entra la cabeza. Pero bueno, Freezer con la papeleta de solucionar esta ronda. Uno contra dos. Bomba en el suelo. No va a conseguir ni la primera 3-1 para el equipo de X-Quality. Otra vez bien en defensa de X-Quality. Pero es que esta vez el ataque de Kiff ha sido un poco errático, un poco dubitativo. Flex que yo creo que buscaba la rotación hacia la bomba de B pero no le ha salido bien. Le pilló Drums. Y aquí Drums que también acaba con Freezer. Así que 3-1 para X-Quality. Pero bueno, lo normal en principio, ya lo hemos visto en el mapa anterior, Kaiser, es que las defensas ganen en este mapa. Eso es lo normal. Sí. Debería ser lo lógico que se lleven las defensas. Y de hecho se la ha llevado el equipo de X-Quality. Y ahora ataca a X-Quality. Y el 4-1 sería una ronda realmente peligrosa para Kiff. Ronda importantísima para Kiff. Primera para X-Quality. Esto no ayuda. Ha sido Drums con la granada sobre Yako. Cala que es el portador de la bomba muy adelantado. Ahí se puede encontrar a ese jugador. Se lo va a llevar finalmente Tohor muy bien colocado. Ha visto que ha caído la bomba pero sale totalmente al descubierto. Muy yolo. Se lo ha llevado Drums. Vuelve a tener la ventaja el equipo de X-Quality. Flex muy bien colocado también. Vamos a ver. Tiene el caos de la bomba. Ahí viene a ese jugador. Pero es Lozano el que se lo lleva sin problemas. Y Freezer otra vez. Otra vez el pobre Freezer solo. Creo que es la tercera vez ya. Que dice. Mira en qué situación me habéis dejado. Va a pillar un jugador ahí sin problemas en la zona de Swan. Y ha acabado con él. Con Drums. Pero bomba colocada en contra. Vamos a ver. Freezer tiene que hacérsela. Si no quiere complicar al equipo de Kiff. Lo ha visto. Lo ha visto. El amigo Super está ahí pegando botes en la zona de la tercera. Lo van a pillar. Está tocadísimo. Freezer. Y a ver por dónde sales muchacho. Vuelve a buscar. El challenge. No puede hacer nada. Freezer. Y pone el 4-1. Ahora sí. Ronda importantísima para Squality. Y muchos problemas para Kiff. Porque Squality ahora. Tiene la sartén por el mango. Y puede poner el 2-0 sin problema. Pues sí. La verdad es que lo tienen bastante bien. Ganando también los ataques. No sé. No sé qué le está pasando hoy a Kiff. Yo creo que también ese primer mapa. Donde lo tenían bastante fácil. Al final se les ha escapado en el último momento. Bueno. Veremos si no les afecta demasiado. Pero otra vez Kiff. Sin tener un buen partido. Contra un rival flojo. Un rival flojo de la tabla. Que no está en la zona de arriba. Squality también con problemas. Y Squality. Evidentemente si gana este partido. Se va. Va a conseguir una importante bolsa de aire. Porque sería su tercera victoria en el sprint. La primera es de Jaco sobre Lozano. Freezer intentando ver si puede rotar. Se lo piensa. Va a intentar rotar. Al menos él solo. Porque el resto de sus compañeros están en la bomba de B. Freezer metiéndose hasta el fondo. Hasta la cocina va a conseguir pillar a Kala. Buen movimiento de Freezer al final. Que le van a pillar por la espalda. Pero ha hecho perder bastante tiempo a X-Quality. Super que ya han cantado por donde se mueve. Pero cuidado porque Drunk se ha llevado otra. Es un 2 para 2. Pero la bomba está plantada. Le pillan. Jaco acabó con Super. Y ahora sí es un 2 para 1 en el equipo de Kiff. Que podría ganar su segunda ronda. Va a ser el caso. Mira dónde estaba metido el tojón. Ahí en el rinconcito. Entre las tuberías. Buen sitio. Se ve muy poco. Es un spot realmente bueno. Pero bueno. Suele ser un spot que le suelen mirar. Pero claro. Si tienes larga tienes toda la ventaja. Mira Flex. Da igual. Con la larga tienes totalmente la ventaja ganada. Y más si te vienen desde la zona del conecto. Es imposible que te la lleven. Bueno. Salva la primera ronda. El equipo de Kiff. Ahora sí. Vuelve a ser una ronda muy importante. Para... Bueno no. Ronda asequible para Kiff. Perdón. El equipo de Kiff que defiende debería llevarse esto. Si quiere igualar un poquito. Ha conseguido lo difícil que era el ataque. Perdón. Se me ha bugueado un poco el cerebro. Y ahora que debería llevarse la ronda. Tohork que le mete de balas. Pero no muere ese jugador. ¿Quién era? Por favor. Bueno. Tohork que tampoco... Tampoco ha esponjeado poco. Se ha quedado ahí a una balita. Vuelve. Insiste Tohork. En subirse a la zona de la tercera. Tiene a Drums. Vamos a ver quién gana este rifle. Es super. El que se lleva a Freezer mientras tanto en la zona central. Tohork insiste en que un jugador le tiene que aparecer por ahí. Y si él lo dice. Es el dueño y señor de este juego. Pues le aparecerá. Rotando el equipo de Skolte. Y no sé qué está haciendo exactamente. Porque están colocados ahí en la zona central. Y es muy peligroso. Eso sí. Están en superioridad. Tohork que ya se lo ha olvido. Saben que la intento de rotación es para A. Pero acaba de pasar Kala para B. La acaban de liar totalmente. Le han hecho... Madre mía. Le han hecho todo el lío al equipo de Kiff. Y esto se lo va a llevar Skolte en ataque. Porque muere también Flex. Toda la oportunidad que tenía el equipo de Kiff. La acaba de desaprovechar. Y estos son cuatro puntos de mapa para el equipo de Skolte. Que lo ha planteado realmente bien. Y le ha hecho todo el lío. Han bugueado la cabeza del pobre Tohork. Que iba de lado a lado. Y no sabía por dónde estaba. Porque el portador de la bomba. Que si no me equivoco era Lozano. Ha aparecido por un lado. Luego se ha quedado en la zona central. Y luego ha amagado con ir para A. Y se ha ido para B justo. Cuando Tohork no miraba. Por cierto. El carrito de Drums está siendo... Fino. Interesante. 12 a 4 para él. Pues sí. 12 a 4. De hecho, Kala va 1 a 4. Para el señor Drums. Es que... Kala va 1 a 4. Drums le ha dicho... Espera, que te cojo el mando. Hace 12. O sea, 12... Son tres rondas el solo. O sea... 3 por 4, 12. Es así de fácil. Drums. Madre mía. La que le acaba de caer a Drums. Dolor de cabeza para él. Pero la primera es para Lozano. Cuidado porque puede cerrar aquí el mapa del equipo de Skolte. No. Se muere Lozano, pero responde Kala. Es un 3 para 2. Ventaja para el equipo de Skolte. Va a pillar Drums por la espalda. A Tohork. Se queda solo ese jugador. Y se va a morir. Ronda y mapa para el equipo de Skolte. 6 a 2 en el buscar y destruir. 2 a 0 para Skolte. Ahora sí que esto tiene mucha pinta de Skolte para el 3 a 0 ya. Después de llevarse el buscar y destruir así. 14 de Drums. Es que ha arrasado con el equipo de Kif el solito prácticamente. Estoy leyendo por aquí lo que nos dicen nuestros árbitros. Y es que Pain va ganando 1 a 0 al equipo de Overgame. Y bueno, como te había dicho antes, Expressive 1 a 0 al equipo de Ousens. De momento no tenemos más noticias. Pero bueno, Pain ganando Overgame. Que es lo que no habíamos dicho todavía. Pues sí, Pain ganando Overgame. Bueno, Pain. Creo que es lo que la gente esperaba. No empezó muy bien, pero poco a poco solo una derrota para el equipo de Pain. Pain que está volviendo a ser el Pain del primero. De hecho que Ousens va perdiendo contra Expressive. Por tanto, si Ousens finalmente termina perdiendo contra Expressive. Le vendría muy bien que Pain evidentemente gane a Overgame para no perder esa tercera posición. Bueno, tercera posición que tampoco la perdería por el enfrentamiento directo. Porque Ousens lo tiene ganado con Overgame. Así que tiene... Ousens está muy bien. Está en una posición muy a gusto a falta de 3 jornadas. Sí, además jugando bien desde el principio, la verdad. A falta de 3 jornadas, Ousens no va a tener problemas. Estoy seguro de que una de esas... Si no es esta. Que todavía, que van solo perdiendo 1-0. Ousens no creo que tenga problema en ganar una de las 3. Y Ousens se asegura un top 4 prácticamente seguro. Y para los playoffs, evidentemente. El equipo de Ousens que ya desde la primera jornada dijimos que parecía que estaban consiguiendo buenos resultados. Se confirma según ha ido avanzando el sprint. Y ahora mismo, como bien dice, son serios candidatos, yo creo, a llegar a las semifinales. Bueno, ha ganado a Squality, ha ganado a Overgame, ha ganado a Nation. Y sus dos derrotas simplemente son contra Penny Giants. Correcto. Que es básicamente lo que en general la gente espera. Correcto, correctísimo. Bueno, pues nos vamos a ir a este tercer mapa. No sé si va a ser un 3-0 para Squality. Yo ahora mismo veo un 3-0 para Squality y el equipo de Keefe no carbura. No, la verdad es que... La verdad es que no. Más ha sido... Y más encima justo Kame no está y... Tienen que jugar ahora de repente con los otros dos jugadores que me parece que Flex y Tohoor no habían jugado nunca con Jaco y con Freezer. Puede ser. Así que... Problemas para el equipo de Keefe. Vamos, vamos ya a este enlace. Tercer y el que podría ser el último mapa. Que veamos en streaming en esta jornada número 7 de esta Super Week. Recordad que estamos en Super Week mañana. Jornada número 8. Dos partiditos que tendremos también con ese clásico entre Penny Giants. Vamos con Flex ahora. Metido en la zona del... Del Violeta. Ángel, castéame un poquito que me estoy agotando, por favor. Bueno, pues... Sí, perdona. Estaba por aquí hablando con los del CSGO. Ahí pilla Flex a ese jugador, ¿no? Al final consigue darle la vuelta a la circunstancia. Va a tirar Flex de uno. No va a entrar. Se queda cortito. Freezer de arriba. La bola que no se ha caído. Está en una zona peligrosa. La puede intentar recuperar. Ahí llega Freezer. No la puede tocar. Se lo carga Lozano por la espalda. Y se va a lanzar Lozano por el barranco. Con la bola en su posesión. Y es otra más de Drum. Acabando aquí con Tohoor. Viene de vuelta el equipo de Keefe. No van a conseguir el lanzamiento. Buena Drum. Que está siendo el MVP del partido. De lejos. Ahora con esta defensa... Lo acaba de confirmar. Vamos a ver. Porque la bola sigue en una zona peligrosa. La va a intentar recuperar Lozano nuevamente. Lozano que se intentaba girar para llevársela. Pero la ha dejado todavía peor. Le pillan por la espalda. La recoge Flex. Vamos a ver. Porque la intentaba tirar de uno. Finalmente Chaco. El que la va a poner de dos. Movimiento defensivo. Que no he entendido muy bien de X-Quality. Yo ahí la hubiera lanzado directamente. A Reset. O al fondo. No sé. Por encima del edificio. Mandarla de vuelta. Sí. A la zona de la nieve. Y recuperar de esa manera. Pero aquí el equipo de X-Quality. Que ha fallado en defensa. Y Keefe. Se ha aprovechado para poner el 2-0. Pues ventajita para el equipo de Keefe. Mientras tanto nos han llegado noticias. El equipo de Nation. Que se pone 1-0 por delante. Ante el equipo de Sao. Buenas noticias para Nation. Que lleva tres partidos seguidos. Perdiendo. Y no puede permitirse perder. Ni un solo partido más. El equipo de Ousans. Que ha empatado al equipo de Expressive también. Y pone el 1-1. Así que. Ya te he dicho. El equipo de Ousans. Que está muy fuerte. Mientras tanto ha metido el equipo de Keefe. Ha sido Flex. Esta vez. El que ha tirado de 1. Y ha puesto el 0-3. Eso sí. Desde el lado. Teóricamente bueno. Cala que ha caído. No puede hacer nada. El equipo de X-Quality. La recoge Jack otra vez. Vamos a ver. Porque si el equipo de Keefe cosecha una buena ventaja desde aquí. Podría tener en sus manos llevarse su primer mapa a favor. En este partido. Yaco que da la vuelta con la pelota. Pero no. No le sirve de nada. Es Drums el que acaba finalmente con él. Es el equipo de X-Quality el que busca recoger la bola. Ahora sí que estaba caída. Consigue hacerse con ella. Super está bastante. Bastante mal. No tiene apoyos. Ahora mismo Super. Solo dos jugadores. Ahora sí. Tienen que acabar con ese jugador que tienen justo debajo. Es Flex el que la lía. Ha acabado finalmente Lozano con él. Super que no se aclara. No sabe para dónde moverse. Le viene por todos los lados. Super. Finalmente acabaste perdiendo la bola. Dos minutos todavía para el final de esta primera parte del enlace de Drums que recoge la pelota. Muchachos. ¿Pero por qué la coges si no has acabado con nadie? Vamos a ver. Lozano ahora sí. Usa una doble para el equipo de X-Quality. Esto es lo que necesita para poder recoger la pelota. Keefe se la está llevando. Vamos a ver por dónde. Por la zona del viola. Tiene un jugador esperándole en la zona del tejadito. Eso va a entrar finalmente con el rebote. El tiro de Keefe. Que iba bombeadísimo. Ha sido muy bueno. Además, el jugador del equipo de Keefe. Eso sí, le ha fallado todo. Sí, sí. Ha fallado todos los tiros. Vamos a ver por qué recorta aquí diferencias al equipo de X-Quality. Y recordemos que si gana X-Quality se van a llevar el mapa y el partido. El equipo de Keefe que pese a todo sigue estando por delante. Pero está en el lado bueno. Llega Tojo desde arriba para acabar con Lozano. La coge el equipo de Keefe. O debería cogerla, ¿no? No la van a coger al final. De hecho, va a recuperar X-Quality la zona del reset. Tojo que sigue a lo suyo sin enterarse de que por detrás están perdiendo todas las posiciones. De hecho, se la lleva Kala. Kala con la bola la ha tirado para adelante. Veremos hasta dónde es capaz de avanzarla. Creo que la ha bugueado. Así que van a dejar pasar estos segundos. No la ha bugueado. La recoge Freezer. Freezer moviéndola por detrás. Cuidado que le pueden matar. Se mete por dentro del viola. E intentar lanzar, pero al final se cae en el viola. Cuidado porque puede ser la contra. Puede ser la contra para el equipo de X-Quality. Llega super de dos. Le bloquea a su compañero. La va a meter de dos finalmente. Para poner el 3 a 3. Ojo, Ángel. Y otro error de Keefe metiéndose ese jugador. No sé quién era. Por el viola perdiendo la bola. Y dejándosela a huevo para la contra. Sí, sí. Totalmente. O sea, 35 segundos. Y Keefe 3 a 3. Desde el lado malo, malísimo. My good. Ha cambiado todo. El equipo de X-Quality. Que ahora tiene una clara ventaja. Porque va a tener el lado bueno. Drums además dominando la bola. Esta bola que no se va a mover de ahí. Drums la custodia. Madre mía. La que le ha metido a Freezer. Ha estado rapidísimo. Flex que también acaba con Kala 17 segundos. Esto se va a quedar así. Esto se va a quedar 3 a 3. Van a pillar a Drums por la espalda. Pero es que esto no creo que sirva de nada. No creo que el equipo de Keefe sea capaz de meterla de uno. Va a intentarlo. Jakob la pasa. Ojo que la pasa Flex. Va a intentar el tiro de uno. Al menos se lo encuentra. Qué buena melee. Kala con la melee. Espera que Jakob se mete. Al menos de uno. Bueno. A falta de un segundito. Ha conseguido enchufarla el equipo de Keefe. 3 a 4. Se va con un puntito de ventaja. Que básicamente no significa nada. Pero bueno. Veremos si a la larga esto le sirve al equipo de Keefe. De momento. Para mí el resultado. En este lado. Favorable para el equipo de X-Quality. Que lo ha hecho fenomenal. Totalmente favorable al equipo de X-Quality. Quedándose a tan solo un puntito. Teniendo este lado. Yo les veo cerrando aquí el partido. El equipo de Keefe que no acaba de carburar. Como bien utilizabas la palabra anteriormente. Una palabra un poco obsoleta. Porque ya no hay carburadores. En los coches. No sé si lo sabes. Ya no existe. En las motos sí. En las motos sí. Pero efectivamente no carburar el equipo de Keefe. Es que me hacen gracia cuando vosotros usáis expresiones de personas más ancianas que yo. Mira que es difícil. Mira que es difícil. Pero bueno. Ahí está. Empieza esta segunda ronda. Ronda 2 de 2. El equipo de X-Quality. Uno por debajo. Pero dos arriba en mapa. Si gana X-Quality y el enlace se acabó. Si gana Keefe nos iremos al cuarto. Flex moviéndose. Tohore consigue la primera sobre super. La primera no. Llevan un rato ya matando. No sé por qué he dicho eso. Tengo el cerebro bastante líquido. Flex limpiando la zona del reset. La va a recoger. Se va para adelante. Él se lo guisa. Él se lo come. Aquí estamos viendo que el trabajo en equipo. Del equipo de Keefe. Ha dejado mucho que desearlo durante el partido. Y suelen ser estos pequeños detallitos los que te lo recuerdan. Flex ahora sí que se espera a sus compañeros. A ver si le abren el camino. Tiene a Freezer por delante. Se lo cagan por la espalda. Tardó demasiado tiempo. La puede recuperar el equipo de X-Quality. La bola caída. La bola caída. Y nadie la quiere coger. Tohore desde el fondo. Intenta hacer lo que puede con la Valpina. Y consigue la baja con el Head Glitch sobre Drum. Otra más sobre Kala. Y ahí está defendiéndose. Se la lleva Jaco, ¿eh? Mientras tanto. Y Jaco que la va a buguear. No quiere saber nada. Pero el equipo de Keefe como quiera jugar a buguearlas. No sé yo si les va a salir muy bien. De hecho, van a perder ahora la iniciativa en esa zona. Ya quedan cuatro minutos, Ángel. Queda mucho. Queda mucho para estar bugueándola todo el rato. Están a más uno tan solo. Yo creo que debería intentar el equipo de Keefe algún ataquillo. Pero claro, luego ya sabemos que los ataques... Claro, es que el ataque desde aquí tiene que ser perfecto. Porque tienes una contra y estás sentenciado. Las contras son... Y además no es perder un mapa. Es perder directamente el partido porque sería el 3-0. Estamos con el equipo de Keefe. Ahora sigue ya como viéndose por la zona interior. Pero al final acaba cayendo. Es Flex el que se cuela por la espalda. Viene por la zona del viola. Va a cuchilla al aire. Pues porque sí. Porque le apetece. Ahí consigue la baja. Va sobrado. Acaba con Drum desde la cadera. Ahí tiene otro jugador en la zona del violeta. Lo ha visto. Da el callout. Pisa. Y ese trofi que para la stun de Flex. Va a ver a ese jugador. Es Cala el que ha acabado con Togor. Otra más de Flex. Flex que consigue ahí hacerse con la pelota. Pero es Lozano el que acaba con el intercambio de bajas. Freezer. Que no puede avanzar posiciones. Porque ya nacen los jugadores de Squality y sus compañeros. Eso sí. Vuela en posesión para Keefe. Vamos a ver qué puede hacer Jaco con ella. Stunia. Y si no me equivoco ha sido a uno de su equipo. Ahora sí van a caer las bajas a manos del equipo de Keefe. Van a pillar a ese jugador escondidito. Es Freezer el que se lo ha olvido. Pero es doble, triple de Squality. Ya colánzala fuera, por favor. Lo ha conseguido lanzar. No. Se ha quedado en la base de Squality. Ojo que hay problemas. Se ha quedado en la base de Squality. Bueno, le va a dar tiempo sin problemas a lanzar al equipo de Keefe. Pero ojo, que la pelota la está en el rojo. Consigue una Super. Ojo que se puede liar aquí la pelota que... No la recoge nadie, por favor. Que alguien la coja. Siete segundos. Se da la vuelta a Super. Consigue otra. Otra más de Super. Madre mía. La ha soltado una bala a Tohore. Pero Freezer viene para acabar con ese jugador. La bola que se vuelve para el Reset. No ha servido de absolutamente nada esto. Dos minutitos. Y el resultado que se mantiene. 3-4 todavía a favor del equipo de Keefe. Sí, todavía no he conseguido anotar ninguno de los dos equipos en esta segunda parte del partido. Ahí llega Flex esperando a la llegada de los jugadores de Squality que sabe que tienen que venir. Tienen que venir a recoger esa bola. Ahora sí que empezaría yo a buguearle, a controlar la zona del Reset. Va a ser difícil. Squality que se mete. Dos bajas para ellos. Van a coger la bola. Ahí se la está llevando Cala por la izquierda. Podría ser el empate si tira de uno o ponerse por delante si anota de dos. Veremos qué es lo que intentan. Drup rompiendo los canisters. No quiere sorpresas. El lanzamiento de Cala que es bueno. Y pone el 4-4. Falta un minuto y medio. Super que tiene la posición tomada. Cuidado porque no hay ningún jugador de Keefe defendiendo. Parece que hay alguien arriba. Ahí le va a ver. Se lo encuentra. Uy, se lo lleva por delante. Al final no pudo con Jaco. Jaco que estuvo aquí bastante atento. Se intenta llevar la bola en contraataque pero le pillan por la espalda. También le pillan por la espalda a Cala cuando intentaba recuperar la bola. Ahora, cuidado porque se la está llevando el señor Flex. Fíjate, Ángel, que yo si fuese el equipo de Keefe, teniendo este resultado, si no tienes una ocasión muy, muy clara, defendería el empate. Defendería el empate pero eso no vale. No vale defender el empate porque Squality la pone para adentro. 5-4. Podría acabarse aquí. Tiene un minuto el equipo de Keefe y tiene una triple en sus manos. Vamos a ver. Lo que no tiene en sus manos es el dron. Ahora sí. Viene Jaco para recogerla pero le lleven los tiros. La recoge finalmente Flex. Jaco que muere. Flex tocadísimo. La lanza para adelante pero no, tampoco. Es Super el que está para defender. Squality que se quiere hacer con el partido. Quiere estos puntitos. Los quiere asegurar. Drums que mira, se mete ahí justo. Se asoma dentro del tejadito para asegurarse de que está bugueada. De que Activision se la guarda. Y el equipo de Squality que está a tan solo 25 segundos. Ahora con el reset de la pelota. De cerrar este mapa veremos. Lozano aguantando. Doble de Keefe. Va a intentarlo. Va a tener la última Tohore. Para intentar al menos el empate. Está Lozano esperándole. Tohore que se tiene que echar para atrás con el dash. Cala que consigue otra. Otra de super malas noticias para Keefe. La tira. Se la queda el jugador del equipo de Squality. Cala que se la lleva en su cara. Y esto sí. Finalmente acaban petándole el canister. Pero no sirve de nada. El equipo de Squality que pone el 3 a 0. Y se lleva la victoria. Y el equipo de Keefe. Que pone el 0 a 7. En su marcador. Y bueno. El equipo de Keefe ahora mismo. Si no me equivoco. Se asegura. Si mis cálculos no fallan. Se asegura la décima posición. Pierre tiene el enfrentamiento directo perdido. Contra Squality. No sé si me puedes decir. Que dos partidos le quedan al equipo de Keefe. Pero si no le queda a ninguno de los equipos. Que lleva dos victorias. Keefe está en el más absoluto pozo. Y de hecho. Esta squad del equipo de Keefe. Se quedaría sin Gamergy. Sin Gamergy. Tal cual. El equipo de Keefe. Que podría quedar fuera de Gamergy. Ahora mismo con estos resultados. No sé si tenemos algún resultado. Perdiendo 3 a 0. Es que hoy han perdido 3 a 0. Contra Squality. Es que no estamos hablando de. No sé. Uff. No sé. A mí el equipo de Keefe. Muy mal. No me está gustando. Lo que estoy viendo. Y la verdad es que. Se ve algo de intensidad. De vez en cuando. Pero. Muy intensamente. Es un descontrol. Es un descontrol. Es un equipo que evidentemente no ha practicado junto. Y se nota. Se nota durante los partidos. Pues que no hay esa cohesión necesaria. Sin embargo. Hoy el equipo de Squality. Con muy poquito. Se han llevado para adelante el partido. Por 3 a 0. Además. Con buenos detalles. Ganando. Ganando ese primer hardpoint. Justito. Pero ganándolo. Después 6 a 2. El buscar y destruir. Y aquí de un punto. Que les ha servido. Al final. Anotando. Nada. Dos puntos. Se han metido tan solo en la segunda mitad. Mientras que Keefe no ha podido marcar ninguno. Así que. Un partido bronco. Un partido pesado. Pero que se lo ha llevado al final el equipo de Squality por 3 a 0. Y Keefe. Como bien dices. Pues que se quedan en última plaza con 0 a 7. Y la única oportunidad que tienen. Es que no sé si se han enfrentado a Infinity. Si se han enfrentado a Infinity. GG. Porque contra Nation ya han perdido. Si no me equivoco. Si se han enfrentado a Infinity. GG. El equipo de Keefe. Último. Sí. Y no es que se queden sin Final Cup. Porque matemáticamente están sin Final Cup. Porque ahora mismo están fuera. Sino que en la próxima temporada está escuado el equipo de Keefe. Bueno. Recordemos que le queda la de Nation. Pero. Keefe tiene que jugar contra Expressive. Da igual. Expressive tiene 3 victorias ya. Expressive da lo mismo. Como bien dices. Y el otro partido de Keefe. La jornada 9 que no nos la ponen. Bueno. Pues voy a buscarla por el otro lado. Contra Expressive da igual lo que hagan. Básicamente. Una más a la derecha. Una pestañita más a la derecha. Salvo que ganen. Vamos a ver. ¿Cuál es el último? El partido de la última jornada de Keefe. Para saber si tienen alguna oportunidad. Contra Sau. No. Pues no. GG. El equipo de Keefe. Último. Y esta escuado al menos del equipo de Keefe. Que pierde ya. Correcto. Directamente. Keefe no tiene nada que hacer chicos. La posición en División. Recordemos que es cierto. Que le queda al equipo de Nation todavía. Nada, nada. No puede hacer nada. Pero esta escuad como tal del equipo de Keefe. Que se va directamente para el suelo. A falta de dos jornadas todavía. Efectivamente. Y en la clasificación global de temporada. Pues se van a quedar. Estaban séptimos. Estaban séptimos. Cualquier equipo le va a adelantar. Expressive va a sumar. Oceans va a sumar más. Squality va a sumar más. Squality va a sumar más. Ya está. Ya está. Está fuera de la Final Cup. El equipo de Keefe con este roster. Con este club. Así que Keefe no estará. Bueno. Sí. Estará como Nation. Estará como Nation. Evidentemente. Pues recordad que Keefe tiene dos squads en la División de Honor. Pero la verdad es que es una pena que a falta de dos jornadas. Cuando todavía quedan los players por delante y tal. Y cuando habían hecho esta apuesta. Pues se queden fuera. Además por 3 a 0. ¿No? Contra una Squality. Yo creo que no hay explicación clara para este desempeño. Pero bueno. Igualmente. Nos da mucha pena despedir a un equipo a estas alturas. Pero así es Keefe que no estará. Veremos si a lo mejor Nation utiliza el nombre de Keefe. Eso podría ser. Al ser el mismo club. Porque el equipo de Nation la verdad es que está haciendo una muy buena temporada. Una plaza. De hecho van terceros ahora mismo en la clasificación global. Así que solamente superados por Payne y por Giants. Así que Nation es el tercer mejor equipo de la temporada por el momento. De momento. Así que Keefe que tendrá esa representación. Pero no como Keefe. Veremos si llegan allí como Nation. O renombran el equipo de Nation a Keefe. Cosa que yo quizá haría. Si fuese el dueño del club. Diría oye me gusta que llegue con mi nombre. Recordáis que Nation apareció porque Keefe tenía las dos squads. Y no podían tener el mismo nombre de las dos. Así que cambiaron por Nation Gaming. Chicos. El CS empieza a las diez y media. Así que en veinte minutitos empezaremos con ese partido. Vamos a mentir a Overgame contra Exodus. Nosotros hacemos aquí una pausa. Nos despedimos hasta mañana. ¿Tú hasta ahora? ¿Qué partido? Yo hasta mañana. Sí, yo me quedo aquí. Mañana con ese partido. Con ese duelo. Con ese clásico del Codo Español. Giants contra Payne. Y antes, previamente, tendremos ese Infinity contra Nation. Partido que no tiene ningún desperdicio. Porque Infinity en el día de hoy ha perdido. Sí. En el día de hoy ha perdido el equipo de Infinity. Y el equipo de Nation que de momento va ganando 1-0 a Shaw. Estáos atentos al Twitter LVP Scott porque por ahí informaremos de los resultados. Pues sí chicos, lo he dicho. Hacemos aquí una pausa. Recordad que pararemos el stream un momentito. Después pondremos la cuenta y vendremos con el CSGO que empezará aproximadamente a las 10 y media. Gracias por ver el Cod con nosotros chicos. Nos vemos mañana. Hasta luego. Bueno, no. 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 Bueno, no.